con Gabriel Shedlin, que es exfuncionario de un área muy importante como el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Manzur. ¿Cómo está? Buen día. Bien, bien. Actualmente soy legislador. Legislador, por supuesto. Claro. Pero le queremos preguntar sobre este tema, del que usted entiende mucho, porque lo ha visto de cerca también. ¿Cómo está, en un primer análisis, observando esto que está ocurriendo? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que los talleres de Tafi Viejo, los depósitos, la distribución de alimento es de índole nacional. Claro. No dependen de la provincia. No dependen de la provincia, no dependen del municipio. Todo lo que sucede ahí adentro tiene que ver con las decisiones nacionales a nivel central, incluso es un lugar de logística. Los funcionarios que trabajan ahí adentro, todo el recurso humano, responden a indicaciones desde el gobierno central. No es un tema provincial. Lo otro que te diría es que una de las responsabilidades de un gobierno en general tiene que ver con una de las políticas sociales de seguridad alimentaria. Sí. Y en ese sentido, las estrategias más importantes para Tucumán de seguridad alimentaria no están dadas por esos alimentos, están dadas por la tarjeta alimentaria, la disinución de sal por hijo, la comida en los comedores escolares, que eso se viene desarrollando. Bien, digo, para llevar tranquilidad a la población nuestra, a la población del gobierno. O sea que para usted el impacto que puede tener esto a nivel provincial no es significativo teniendo en cuenta estas otras coberturas. Yo creo que vos lo contabas recién, escuchando los datos de pobreza, de indigencia que vos diste recién, la indigencia se ha duplicado. Y la indigencia se mide por la canasta de alimentos y quienes acceden a poder comprar esa canasta de alimentos con los ingresos de una familia tipo. Y la canasta, digamos, de pobreza, o sea, es la canasta básica total, que es lo de alimento más otro tipo de servicios que ronda alrededor de 600 mil pesos, la canasta básica total para no ser pobre. Hoy el 30% de los asalariados en relación de dependencia están bajo la línea de pobreza en la Argentina, gente con trabajo, estable, familia con trabajo. Digo, es una situación muy compleja y como te digo, la indigencia que tiene que ver con el hambre, se ha duplicado casi 8 millones por esos números de ayer de la UCA, casi 8 millones de personas en la Argentina están con hambre o que no acceden a la canasta. En ese marco es que no tener alimentos que se venzan es que nos duele tanto, nos genera tanta preocupación en la gestión, es un tema de gestión. Así que yo creo que es un tema muy sensible, porque la gente está muy sensible con el tema de la pobreza, de los alimentos en general, y pensar que hay alimentos que se están por vencer, que no se han distribuido o ahora se están distribuyendo por el ejército, claramente no es ni gendarmería la que tiene que revisar la fecha de vencimiento ni el ejército que tiene que distribuir alimentos. Digo, hay algo ahí que no está funcionando bien. Y da, ¿no? Da bronca, digamos, da preocupación. No debería estar pasando esto. Ahora, el gobierno nacional insiste en que hubo cierto manejo fraudulento en torno a esos alimentos, a las compras, a la contratación de personal dentro del área incluso. De hecho, hay una investigación que impulsa a Petovelo en este sentido, y por eso Javier Milei defiende a esta funcionaria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Desmienten esto? No, digo, los alimentos de estos son alimentos que se han comprado, o parte de los alimentos que se venían comprando. Durante la gestión de Alberto Fernández. Sí, claro, alimentos que llegan, pero bueno, no podés tener alimento y no distribuirlos y que no se venzan. Hay una serie de productos, deben faltar otros muchos productos, seguramente licitaciones que no las terminaron de concretar. Es una necesidad de las políticas alimentarias en la Argentina poder comprar alimento y distribuir a los sectores más vulnerables. Uno quisiera que todos tengamos trabajo, y con los ingresos de los trabajadores, trabajando tanto el hombre, la mujer, en la familia, la familia pueda tener los recursos para comprar los alimentos, pagar los servicios, comprar los medicamentos, que hoy es otro problema enorme, poder aspirar a tener su propia casa y acceso a la cultura. Uno se imagina que... Pero hoy la situación de pobreza e indigencia te marca que hay una política de seguridad alimentaria que tiene que ser llevada a cabo. Y quienes conocemos la realidad de la gente de los sectores más humildes, sabemos que están sobreendeudados, o sea, solamente la transferencia a través de la tarjeta alimentaria y la asignación universal no va a bastar. Y poder sostener los comedores es una obligación, diría yo, muy importante. Acá el gobierno de la provincia lo viene haciendo, en las cocinas comunitarias, en los comedores que dependen de la provincia. Y esos alimentos entiendo que se repartían hacia otros tipos de comedores, de organizaciones, algunas organizaciones sociales, otros movimientos sociales, otras las iglesias, que tienen sus propios comedores y que esperan esos alimentos para poder fortalecer la entrega de alimentos. ¿Cree usted que era transparente el manejo en aquel momento de estos alimentos, la compra, la contratación? Se habla de facturas truchas. Bueno, son las denuncias que hace el gobierno de Javier Milei hoy. Eso habrá quien vea la justicia, las facturas truchas, lo que sea. No sé si eso... La realidad que nosotros sabemos hoy es que hay alimentos ahí para comprar en el Estado, tanto nacional como provincial, hay mecanismos de control. Acá en Tucumán tenemos el Tribunal de Cuentas, tenemos órganos que controlan antes de la compra, durante la compra, posterior a la compra. A nivel nacional también hay organismos de control. Las compras se hacen de esa manera y se distribuyen después por mecanismos a quienes el gobierno nacional decida distribuirlo. No creo que haya dificultades en eso. Sí creo, por supuesto que las cosas tienen que ser transparentes, sí creo, pero no creo que no haya que comprar alimentos, que no haya distribuirlos, que haya que dejarlo vencer. Digo, ahí hay un error que... Bueno, es muy complejo. Si uno se imagina una estructura de gobierno nacional que centraliza en un ministerio lo que eran el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio que fue en su momento el Ministerio de Cultura, el ANSES. Digo, es muy difícil pensar que una sola persona pueda estar a cargo de... El diseño de estructura de política que han hecho genera, a mi manera de ver, un proyecto político de gestión muy complejo de que pueda desarrollarse. Yo creo que hoy estamos viendo parte de esas dificultades. ¿Cómo evalúa que se haya designado, que se haya firmado un convenio con CONIN para que sea esta institución la que haga la distribución de los alimentos? Porque también en el medio, desde que arrancó la gestión de mi ley, se viene poniendo el foco en quiénes son los intermediarios, ¿no? Y cuál es el pasado de esos intermediarios, las gestiones de esos intermediarios, se han sacado del medio de las organizaciones sociales, muy cuestionadas. Sí, yo creo en realidad que los intermediarios tienen que ser los ministerios de desarrollo social de las provincias. En algunas provincias muy grandes, las secretarías de desarrollo social de los municipios. Nadie conoce mejor la realidad de su lugar que quienes son las personas que viven y gestionan en su lugar. No me imagino a CONIN teniendo capacidades de saber qué pasa en Rumipunco o qué pasa acá en Colalado del Valle. Porque no tiene un alcance muy amplio, dice usted. Porque no conoce, no pueden conocer en todo el país. ¿Entendés? Si deciden, a mi manera de ver, lo mismo yo le decía a Daniela Arroyo, a Juanchi Zabaleta, a Victoria Tolosa Paz en su momento, que es verdad, la gestión del gobierno anterior tenía una mirada de distribución a través directamente de organizaciones de la sociedad civil, de movimiento social y no de las provincias. Yo creo que los responsables naturales tienen que ser las áreas de desarrollo social de cada provincia. Un gobernador ha sido electo por el voto popular de la gente y el ministro ha sido puesto, o ministra, en este caso nosotros somos ministros, por el gobernador. Bueno, es esa persona la que conoce la realidad y conoce los actores. Yo no digo que no tenga que hacerse con las organizaciones sociales, con las iglesias, con los movimientos, pero cada provincia conoce dónde están, quiénes son, dónde tienen más injerencia. Me parece que esa debería ser la manera. Lo deciden hacer con Conin, no van a dar abasto para todo el país solo con Conin. Podría haber sido con las iglesias, podría haber sido con Cáritas, por ejemplo, también con otras organizaciones más. A mi manera de ver, lo lógico sería que sea con los gobiernos locales, a través de los ministerios de la provincia y las secretarías en aquellas provincias que son muy grandes, que tienen municipios muy grandes, a través de la secretaría y a través de ellos, bueno, puede ser con organizaciones de la sociedad civil, pero siempre teniendo los gobiernos locales como eje. Pasa que tenemos un gobierno nacional que no cree mucho en el Estado, no cree mucho en la política, no cree mucho en... Y bueno, entonces nos chocamos con un problema de gestión que termina pasando esto. Le quería preguntar por la desregulación del sistema único de discapacidad también.